Bienvenidos a la cocina y es que los estoy metiendo hasta la cocina para transmitirles una idea central muy importante de esta nueva economía de las experiencias y es que hemos hablado mucho de la importancia de crear experiencias que es la evolución más allá de los servicios estas estas fórmulas mágicas que envuelven al consumidor y lo elevan pero lo que no hemos entendido en esta economía de la experiencia es que el consumidor ya no quiere ser un participante quiere ser un protagonista de la experiencia escúchalo bien porque si quieres diseñar mejores conceptos debes de llevar a tu cliente al nivel de protagonista en el pasado nos sentamos en el restaurante sabiendo que atrás había una cocina en donde algo pasaba hoy queremos estar literalmente inmersos en la cocina queremos participar de la experiencia queremos meternos a cuartos de escape estos escape rooms que se han vuelto muy populares en donde somos los que estamos generando la experiencia somos los protagonistas de la experiencia insisto y es que mientras no entiendas esto no estás realmente creando experiencias porque la evolución de la experiencia es llevar al cliente a nivel de protagonista así que te dejo con esta reflexión hoy pero no solamente eso sino que te voy a poner tres conceptos aquí que para mí son brutalmente importantes como referencia ejemplos didácticos de que veas como los participantes se vuelven también protagonistas de la experiencia así que ya lo sabes protagonistas no participantes saludos queridos emprendedores de mi cocina en donde hacemos protagonistas del mundo del emprendimiento